El Algeciras B jugará el domingo a las 16.30 horas en la Meracha frente al conjunto del Alma de África. Los de Tobal y a las puertas de meterse en la fase de ascenso se enfrentarán al penúltimo clasificado que todavía no conoce la victoria a domicilio. El juvenil A volverá dos semanas después a la competición visitando al Jerez Deportivo Fútbol Club el domingo a las 12 horas en Picadueñas. Los albirrojos son séptimos con 34 puntos y de ganar al cuadro azulino le adelantarían en la clasificación. El juvenil B se desplazará hasta Barbate donde jugará el domingo a las 11.30 horas. El equipo sigue en la fase de ascenso con un partido menos tras el aplazamiento de su duelo de la pasada jornada y visitará al penúltimo clasificado que ha ganado solo uno de sus seis últimos partidos. El cadete A descansará esta jornada ante el parón en la segunda andaluza y el cadete B ha suspendido su partido de este viernes previsto para las 20.30 horas frente a la Unión Deportiva Tarifa por las condiciones climatológicas que afectan al campo de Gibraltar. Gracias. Gracias.